El agricultor gamer, atlas nube de autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Bueno, partidita nueva de supervivencia, con mi nueva skin, de nuevo, hay que decirlo Y a ver si pasamos de la cuarta, porque nos hemos quedado en la cuarta, Tiger y yo Y hay que pasar de la cuarta, venga, hay que ir superándose poco a poco Y con puntería libre, que no todo el mundo lo hace Que... pues eso Hay transeúntes también, por aquí Ah, sí No sé si había visto alguno, no sé si había visto alguno hasta ahora Vale, ya vienen por ahí ¡Eh, eh, 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 eh Que están aquí al lado Pero tío, pero tío, pero tío Vámonos, vámonos de aquí Pero bueno ¿Está de atrás? ¿Ha aparecido ahí? Sí, sí, es que han aparecido ahí de repente A ver, yo me escondo aquí Y voy a tirarles granadas ¿Dónde están? Bueno, no, no, no hace falta tirar granadas, tío No es para tanto la cosa Pero que me han pillado ahí, tío Porque era la primera oledad Es muy fácil Si hubiera sido la segunda Hubiera caído, vamos En la sala Voy a por... ¡Ah, que están aquí, que están aquí! Uf, es que no me aparecían los puntos, tío No me aparecían Me aparecían los puntos ya cuando estoy ahí, ¿sabes? ¿Qué es esto? Es que no... Es el tema blind, claro Es un poco de retraso que lleva, pero... Voy a por un chaleco Vale A ver, habéis visto que se me bloquea En el momento más... ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde estás? Vale, queda uno He pillado uno A ver, con el... Y te pillo con el níper ¿Dónde está? No lo veo No sé No sé dónde está Ay, quería que era una cabeza eso No, no En la sala Ahí está ¿Dónde está? La esquinita esa, en el rincón, ¿no? Tío ¿No? No está ahí Vamos, voy para allá No está el pecado Ah, pues, puede ser No está, ¿eh? ¿Dónde está? Pues se le oye Se le oye Ha dicho algo ¿Dónde, tío? Aquí Ah, que hay un hueco aquí Hay un hueco ahí No, ahí tampoco Bueno, bueno Buena Hasta que me he visto Vamos, chaleco Y voy a tener que ir cogiendo balas De algo Porque Me las estoy agotando Al final Puede ser que ojalá Que lejos Está el calentro Vamos a juntarnos Un pecho Vale, estamos aquí Ahí viene ¿Dónde están? Ay, 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 ay Me gusta el dominó Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Vale Así, así Y pasando, y pasando Por orden Por orden Y de uno a uno Y es que estos Una vez que caen Ah, no, mira Claro, si le das de lejos Es que les hacen menos daño Digo que los siguientes ya Se caen y se levantan, ¿sabes? En la cuarta oleda que estábamos antes Ya no los das de una, ¿sabes? Los tienes que dar más Bueno, le he matado yo al final Creo que sí Vamos, vamos Cuántas balas tengo Bueno, todavía Manejo Ah, esto es Uh, y esto tengo que tener No, 300 balas es poco Voy a gastar esta primero Ah, aquí hay más Son 400 ya Pues Lo que pasa es que es muy pesada esta arma, tío Corre poco Uy, 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 uy Ya se complica Vamos a matar a esto y vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Porque venos los otros por atrás A ver si Vale, te lo has cargado a ese, ¿no? Tú Venga, 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 venga Venga Ir pasando, ir pasando Ir pasando Dios Vale, por atrás Pero había un punto por adelante todavía, ¿eh? Me ha aparecido Sí, sí, está aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale No hay un arbuste Vamos a escondernos Vamos a escondernos Vamos para atrás Vamos para atrás Son muchos, son muchos Vamos por aquí Nos da tiempo a apuntarles desde lejos Eh, ha sido tú, ¿no? Sí Vale, vale Digo, no, que nos están tirando granadas, tío Vale A ver Uy, que no le doy A ver, a ver, a ver Sí, iba apuntándole Vale, vienen, 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 vienen más Uy, sé cómo se ha librado ahí Ya, ya, son más duros Empiezan a levantar Sí, sí ¿Dónde están, tío? Ya están escondiéndose ahí, el ultimito Para que vayas, para que vayas Uy, le iba a pillar al nivel Pero no, 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 no Ese truco no funciona, tío, te acribilla Bueno, desde aquí, a lo mejor Vale, he caído uno Ay, le he pillado, con el nivel bien Perfecto, queda uno Voy a cogerme el chaleco Uy, me está dando, me está dando, tú Voy a coger el chaleco Que uno solo te puede, te la puede liar, vamos El último, ¿sabes? Sí, sí Está viniendo, eh Vale, bueno Hola, A3 Vale, pues Nos tenemos que pasar la siguiente Sí Esta Un helicóptero, ¿eh? Uf, tengo cohetes y tengo de todo Pero es que el helicóptero te acribilla, tío La vida Deberíamos quedarnos en un sitio, tío En un sitio resguardado por atrás Así solo pueden venirnos por un sitio ¿Sabes? Aquí Sí Yo me quedaría aquí Vente Uh, vienen, vienen, vienen Vienen, 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 vienen Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¿Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da? ¡El helicóptero! Vale, me encargo de él Vale, vale ¡Toma ya! Vámonos Necesito chaleco, voy a por el chaleco Tú, cuando eso tira para atrás y reguárdate, tío Si te quedas ahí, lo mejor es correr, pero... Este es buen sitio porque solo puedes venir por delante, tío Claro, claro Estoy bien Vale, vale Creo que no está ahí Bien 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 Vale Viene uno, eh Si Me ha caído Vale Vale Tengo pocas balas ya, tío No lo veo yo en el mapa, eh Yo veo uno Vale, por la izquierda viene otro también No lo veo yo en el mapa Bueno, he dicho que no lo vamos a pasar, pero no sé cuántas oledadas quedan Cuántas oledadas Entra aquí Sí 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 Ya están ahí escondiditos Ha salido, ha salido Vale, mío Hay otro Vale, ahí está Hay más, hay más, hay más Estoy tocado, venida Vete por algo Bueno, no, es que solo hay allí A la derecha Ten cuidado que te pueden dar, ¿eh? Te pueden dar Voy contigo, voy contigo Espera, voy yo primero Voy yo primero Estoy a tope de todo Vienen, 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 vienen Vale Queda uno Queda uno allí Ah, no, creía que era eso Vale, está ahí Vamos a estar rebrando Sí Está pasando mal ese Está sudando ese Vale, hay otro allí Bien Ah, era ese Olada cuatro Nos lo hemos pasado, chaval Buena, buena, buena Bueno, a ver Munición, munición, munición Y chalecos Ah, yo lo tengo a tope, creo Tú pilla este chaleco Si no tienes Si tengo ese chaleco Creo que Aquí estamos mal, ¿eh? Sí, vámonos a nuestro sitio Uh, están allí Qué mal lo hemos hecho Uh Al lorito que estamos en la hora de cinco, ¿eh? Que esto ya no es una broma Pues nada Vamos Pero, múvete Múvete Voy a morir, yo creo He muerto Ya Aquí nos quedamos Porque estamos al principio de la oleada Así que Bueno Ojalá, ojalá Te lo pases Pero vamos Lo veo chungo ya Lo veo difícil Buena, buena, buena Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Ahí pillas a alguno Ahí pillo a dos No, uno solo Pero Ah Buena, buena, buena Buena, ahí ya se ha aguantado Es difícil ya, ¿eh? Y hoy tienen la cuarta Ya O sea, la quinta es Sí O sea, la quinta es